¿Cómo pasaron ese año? Yo la paso ya haciendo literalmente esto ¡Ay, coño! ¡Mierda! ¡Quítate, Marilu! ¿Qué sirve? No tiene una pistola. ¿Le echarán para detrás el machete a usted? Yo hice... No sé qué coño hice este año Pero bueno Aquí en mi lista de Deseos para este 2024 Puse que quería ser cholo Cabrones, por si no lo habían visto Mi lista de cosas que hacer este 2024 Como pueden ver En mi lista de cosas para hacer este 2024 Está ser cholo, cabrón Y es lo que vamos a cumplir el día de hoy Para ser cholo necesitas unos lentes Como estos, cabrón Con esto la gente te va a respetar Pero tienen que ser unos súper acabados O sea, que lo hayas comprado en el año 2004 Esos son los que tienen estilo Los de ahorita no No te compres esa mierda Esa mierda no sirve para un coño, ¿sabes? Saludos a la persona que le robé los lentes Saben que me queda mejor a mí Me faltan los tatuajes Me voy a poner los tatuajes ahorita Bueno, en esta pequeña bolsita Hay 30 chicles con tatuajes ¿Qué pendejo? Estaba hablando así ya Y se me había olvidado el micrófono ¿Qué voy a hacer? Se los voy a meter a Pedro Todos por el culo Ni uno le va a quedar afuera Bueno, me los voy a pegar por todo el cuerpo ¿Sabes? Porque para el outfit de malandro que tenemos Necesitamos un rasgo distintivo ¿Y qué son los tatuajes? Ok, chequen esta mierda que acaba de tocar Me toco un puto grilobo hermano Y ni siquiera se pega Es una mierda Baby, vamos a hacer un tatuvento Mira esta mierda Parece un pedazo de... Ok Atrás mío Tengo unos freestylers, men Creo que uno es primo de Canserver, ¿oíste? Checa esto Checa esto Me voy a quitar de la escena Nada más para que observen esto Yo estoy vivo, hijo de puta Cuando me morí yo Para de mamacuevo Maldita sea Me falta el aire Y el corazón Su cu 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 Hoy Va a correr sangre Ya sé por dónde se mueve ese pu Hoy voy a convertirme Hagamos un viaje por esas redes Ey, por esas redes ¿Quieres pegar un viaje que ni siquiera nota? Mira cómo le voy a dar Y le voy a dejar caramente la cara torrota Y este no me va a ganar Porque va a llegar a viajar Fumando palo Va a decir Estoy en Venezuela Y me estoy imaginando allá en Costa Tinopla En Costa Tinopla hermano Pero te lo juro por Dios Y mi madre que miente Cuando está viajando Diciendo a la gente Que está viajando Recorre al continente Te juro hermano Por Dios Que voy a hacer que se caiga en tus dientes Porque te voy a hacer viajar por el sendero El sendero papi de la muerte Si, el pana que solamente lo viene azotando su pataña Ya nosotros sabemos que centra anda sonando también por Ucrania Está viajando en distintos continentes Pero tú nunca te acompañas Haces flu para las ratas Y el rat se queda solo en migraña En migraña hermano Ese viaje está mal Ese viaje está ido Tú te lo inventaste Porque buscaste algo que tú esmoñaste O sea, un viaje que tú te fumaste Un viaje que tú siempre te inventaste Uno que escribiste y luego pensaste Porque ese viaje que tú hiciste con tu gente Te lo juro lo inventaste No era la muerte No importa No era la muerte Y vi la luz Estabas con una capela Prendiendo un porro Dentro de la luz Viajando Viajando Tú no estabas ahí Fernando Tú estabas solo hablando Al final del viaje De los ganadores Estabas criticando ¿Cuál viaje de los ganadores? Si tú tienes chique de perdedores Porque quisiste ir a los andes Y en el andén te quedaste sin flores Cuando tú pensabas que tú ganabas Y que te volvías uno de los campeones Porque ese viaje de humo que tú fechaste Te hizo ser perdedores Si se rodilla Amen Si se rodilla Es una pregunta muy simple ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Marico Mi propósito de año nuevo Literalmente es Partirle el rostro a todo el Maldito país Excelente Bueno ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Bueno mama Mi propósito de año nuevo es Venir para acá para la plaza Todos los fines de semana Para ti a leer el culo Estos malditos freestyleando Para que me mames el cuevo Para que me mames el cuevo todito Todos los lugares de Venezuela Carajo Dale, dale Bueno, tengo tres preguntas Para ti Dale, dale Ay, vale Y bueno Ganar RCG Ya, pero Pero ya, ya Mira, yo Primera vez que vengo aquí Pero ¿Qué es RCG? ¿Qué coño es eso? Es una Liga de free ¿Esto? No ¿Esto es jodedera? Ah, esto es jodedera Increíble Bueno No, ya, ya, ya Es jodedera porque yo lo disfruto Pero para nosotros esto es serio No, lo que acabas de mirar fuera el perón Bueno Bueno Las palabras de todos estos jóvenes aquí Me han conmovido Es por eso que he decidido donarles Una mierda Gracias Yo estoy vivo, hijo de puta ¿Cuándo me morí yo, par de mamacuevo? ¡Maldita sea! Hermano, te lo juro que soy yo Mira, mira, mira ¡Oh! Me falta el aire